Deslizo una pluma por el laberinto de ver sus suicidas Pásame un poco de ese insecticida porque siguen vivas Las mariposas que tanto querías Me quedo con hambre y me falta comida El estómago grita Hoy en un beso ya no hay calorías El alma me pide calor Me lanzo en el fuego pero se convierte en vapor Préstame tu encendedor Quisiera probarlo bañado en alcohol La pelea es en mi habitación El contrincante es la pared El público grita en mi imaginación Primera ronda y empiezo a perder Saco al diablo, no dice nada Del público no queda uno Mis manos están destrozadas Perdón Hoy no puedo tocar la guitarra Perdón juego pa' joder, si ya no presumo dinero, tal vez es porque lo gasté, si ya no le canto al amor, es porque a las doce no se deja ver, 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 perdón, hoy no puedo tocar la guitarra, perdón, hoy no puedo tocar la guitarra, perdón, hoy no puedo tocar la guitarra, perdón, hoy no puedo tocar la guitarra.